Hoy, 3 de diciembre, internacionalmente se celebra un día muy importante, Daniela. ¿Qué día es? Hoy es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La verdad que para nosotros es un día muy importante porque el objetivo de la jornada es tomar conciencia en la lucha, en los derechos que tienen todas las personas y en la igualdad de oportunidades, ir logrando la igualdad de oportunidades que a veces es tan difícil en los diferentes ámbitos en los cuales se van desempeñando. Sí, y nosotros los San Rafaelinos, ¿de qué manera lo vamos a festejar? Bueno, nosotros hoy, este año, hemos elegido como el Derecho al Trabajo, que es una política pública que viene realizando el municipio, donde tenemos el apoyo de emprendedores con discapacidad, esto es a través de una ordenanza municipal, donde el 3% de lo recaudado del estacionamiento controlado va a este programa. Entonces, todas estas personas van a poder ir generando el autoempleo, ya que la inserción formal en el mundo del trabajo se ve muy dificultada. Ahí no hay casi igualdad de oportunidades. Entonces, para venir a dar como una respuesta a esta gran demanda, porque realmente estas personas necesitan trabajar, necesitan autonomía económica, necesitan hacer el aporte a la economía familiar, porque, bueno, no les alcanza, la situación está muy compleja para pagar impuestos, para llevar el platón de comida a la casa. Bueno, y esta es la respuesta que tiene el municipio para ayudarles a la comunidad sanrafalina. ¿Hay una expo esta tarde? La segunda expo, donde todos los sanrafalinos van a poder conocer a nuestros emprendedores, qué elaboran, qué fabrican en la economía, textil, madera, bueno, venta de diferentes artículos. Y la verdad que a eso se dedican nuestros emprendedores, y es la oportunidad del autoempleo que tienen, como el derecho laboral a veces tan vulnerado que tienen a diario. ¿A partir de qué hora va a ser esta tarde? Vamos a estar en la Plaza San Martín, a partir de las 18 horas hasta las 20.30, así que los esperamos a todos, todos los sanrafalinos que puedan arrimarse a la plaza.